Reinas, este es el detrás de cámaras y estamos yendo a la arena donde van a ser los segundos juegos. Este cuadrado que se va allá es la arena. Vamos a ver cuánto tiempo. Llevamos 10 segundos y todavía no llegamos. Yo creo que vamos a tardar 5 minutos en llegar. Poco a poco se va a ir siendo más grande. Aquí venimos la Miley y yo en esta moto, mami. Súbele los gráficos a esos chicharren a esa iPad. Se ve como un cuadrado. ¿Ya lo viste? Eso es. Ahí es la arena donde vamos a ir. No pregunten de dónde la sacamos o a quién se la compramos. Ustedes solo disfruten y ya, Gorge. Con tu drag. Madre, si estamos avanzando. Yo siento que estamos igual. Si estamos avanzando. Vean atrás, vean atrás cómo está ese pequeño. Madre, es el gran avance. El gran drag. Qué fuerte. Me veo bonita. Cuatro, no nos van a tumbar por andar haciendo esto. Mi gente latino. Este es show. Es de real show. Ya. O sea, se lo voy a poner un pedacito. No todo. Oh, sí. Llevamos dos minutos y no hemos llegado, reinas. Yo dije que cinco minutos. Pero creo que van a ser más. No sé. Maybe. Madre, no sé si estemos llegando. O sea, y no veo a bebesión ni a la pata. O sea, no las veo. Oh my God, I'm nervous. Ya se está empezando a hacer grande el cuadro. A comparación de cuando íbamos. Y ya no puedo ver el centro. El centro ya se ve chiquito. Qué fuerte, Miley. Ya estamos llegando. Qué fuerte, Miley. Faltan dos minutos para que se cumpla mi profecía de cinco minutos. Pero no creo que en cinco. Van a ser como siete. Creo. No puedo creer que están cinco minutos de camino. Madre, se te va a acabar la gasolina. Les juro que sí llegamos. Es real, reinas. La arena está ahí, aunque no me crean. Y obviamente en estos juegos da igual si están muertas o no. O sí, les voy a pedir que se salgan del serio. Porque sus nombres se van a ver abajo y se van a estar súper nacos. Así que se tienen que salir. Pero de igual forma, si están muertas, no hay manera de que regresen. A menos que tengan moto. Y se sepan el camino a la super arena, pero no creo. Ya vamos a hacer cuatro minutos, reina. Cuatro minutos y no hemos llegado. Qué pedo. Júralo. Madre, tenemos que llegar a los cinco minutos. Porque yo dije que cinco minutos. No podemos tardar más. Madre, se ve más grande. Se ve más grande el cuadro. Se está viendo más grande el cuadro. Cada vez más grande. Madre, sí estamos llegando. Madre. Madre, 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 madre. Van a ser cinco minutos y no vamos a llegar. Sí, yo creo que van a ser siete. ¿Ya llegaron ustedes? Help. Júralo. Madre, estamos llegando, puta. Falta 20 segundos para que sean los cinco. Van a ser como a los cinco y medio. No, madre. No vamos a llegar seis segundos. No, ya no llegamos, Jota. Perjudidad. Pero sí son como cinco minutos, seis minutos de camino. Madre, ¿será que ya me bajo y me voy yo sola para que se me acabe el vuelo y quede perjudida? Perjudida. Madre. Madre, pues vamos a darle. Ay, madre, tu moto es más rápida que yo. Reina, ya estoy llegando. Ya llegamos a la gran, gran arena de estos juegos. No lo puedo creer. Vean todo el camino que recorrimos para llegar. Ah, y ahí está. OMG. Llegamos. Hiper mega, llegamos. Reinas, vean, aquí vamos a poner a los tributos. Uno aquí, otros acá. O sea, cada uno en su estación, en sus balcones. Y ya vamos a ver la señal y se van a pelear entre ellos. Siento que, siento que esta edición va a ser mi favorita. Además de que traje nuevos personajes y nueva arena. Y obviamente está bebecío. The most important. Pero sí, a ver, da la señal. Ponla, ponla, ponla esa para ver cómo se ve estando aquí parada, tipo. Sí se ve imponente. O sea, imagínense estar aquí en los juegos ya la señal. A ver, quítala. Sí la puedes quitar. Ah, y cuando la quiten ya se tienen que bajar a pelear. O se pueden quedar ahí como quieran. Yo iría corriendo. Obviamente. Y esta arena es súper escurridiza. O sea, se pueden meter por acá. Quedarse escondidas allí. Hay muchos escondites. Esta arena va a estar muy campera. A ver, se pueden quedar aquí escondidos. Ay, me atoré. Igual se pueden subir acá. Está buena esta arena. Me encantó. Me fascinó. Me re fascinó, Korg. Ahora vamos a hacer el experimento social. Todavía no. Y volvemos a ver cómo las matan. Quiero ver cómo las matan aquí dentro a todas. Madres. Se van a morir. Pasaron hambre todas. Nenas, esta va a ser la entrada de los tributos para que conozcan su arena. Pero salió mal. Así que lo vamos a volver a repetir, ¿ok? La Miley. Lo ve si otra vez juntas ahí y cuando yo te diga, ¿ok? Esa fue la toma uno. Ya entraron casi la mayoría. Faltan un montón. Veamos cómo los tributos conocen su arena. Ahí ponles el portal, SIO. Acción. No saben grabar una película. No son actrices. No, porque tú tienes que ser Tevin. Puta madre. Pues ya que... Bueno, ahorita vemos. Bebé, tío. Diles que pasen. Pero que no escriban. Diles, no escriban peruanas. Veamos a los tributos. ¡Oh, Dios mío! Muy bien, me encantó.